Buenas. Hoy les hablaré de Kamimura Azuma. Apodos. Profesor Yankee. Maestro. Información biográfica. Estado. Viva. Fallecido en final alternativo. Especies. Humano con sangre de demonio. Género. Femenino. Reino de nacimiento. Mundo humano. Residencia. Japón. Kioto. Rokuara. Relaciones. Marital. Propiedad de Grand Eric en su ruta. Afiliación. Agencia Onmyo. Cazador de vampiros. Taimanin. Anterior. Clan Kamimura. Ocupación. Onmyoji. Cazador de vampiros. Maestro. Parientes. Maika. Hermana menor. Características. Color de ojos violeta. Color de pelo. Naranja. Otra información. Artista. Kagami Hirotaka. Voz. Nakano Shino. Kamimura Azuma es una de las dos heroínas entre las que hay que elegir, en Carla de Blood Lord, para decidir la ruta. Ella es una Onmyoji especializada como cazadora de vampiros, y la hermana mayor del Taimanin Kamimura Maika, también es amiga y aliada de la vampiro, Carla Cromwell. Personalidad. Ella tiene una personalidad ruda y marimacho, con una boca sucia. Normalmente es fácil hablar con ella, bebe, fuma y puede parecer un poco sinvergüenza, pero se preocupa profundamente por sus estudiantes y cuando los estudiantes están en peligro, va de cabeza. A Azuma le encanta beber, comer y fumar, le falta algo de autocontrol, ya que le gusta vivir y bromea que nunca podría ahorrar tanto dinero como la reina de los vampiros Carla. Ella tiende a pelear con Maika Krishna cada vez que los dos se encuentran, sacando sus armas casi en cada encuentro. Lo cual se juega como una broma la mayor parte del tiempo, ya que se ayudarán mutuamente la mayor parte del tiempo si las cosas se ponen serias. Apariencia. Ella tiene ojos violetas y cabello naranja o rojo. Historia. Nacida de la familia Taimanin familia Kamimura, que son conocidos por ser buenos cazadores de vampiros, desde la antigüedad, pero ella misma nunca desarrolló habilidades Taimanin en su lugar, obteniendo acceso a la energía espiritual. En RPGX, se afirma que el estilo de vida, la forma de luchar y el entrenamiento de Taimanin no atraían a Azuma, por lo que se escapó de su hogar y clan y, en cambio, se unió a otros grupos que luchaban contra los demonios. Azuma se unió a Carla Cromwell y Ueara Kitai como cazador de vampiros de la academia privada Ayato. Es conocida como la cazadora de vampiros humanos más fuerte de Japón y en la academia actúa como maestra. Ayudó a Carla con su tío Graham, lo que la puso en su lista de objetivos más tarde, pensando que ella lo había matado originalmente. Dependiendo de la ruta, puede ser ignorada, pero esto conducirá a una trampa para ella más tarde, será asesinada y su cabeza decapitada aparecerá en la academia privada Ayato, después de que las otras mujeres hayan sido esclavizadas. Alternativamente, ella será infectada por el error de Graham, esa mente lentamente la convierte en su leal esclava, borrando sus recuerdos de encuentros sexuales. Azuma también toma algo de la sangre de Graham, a la que también se vuelve adicta. Más tarde, ella lo ayuda con la captura de las otras mujeres, y todas las heroínas terminan como sus juguetes esclavos leales. Cronología acaba. Azuma vuelve a ser profesor en la academia privada de Ayato y protege a Carla cuando tiene conversaciones con Igawa Asagi sobre Edwin Black. También se presenta a su hermana menor Kamimura Maika del clan Kamimura, lo que significa que Azuma actúa como Rogueta y Manino nunca se convirtió en uno. Es decir, nunca se despertó con el arte ninja o el control de partículas Taima. Sin embargo, aún puede usar otras energías espirituales para luchar independientemente. Su hermana comparte muchos de sus rasgos, pero las pieles son un lado más lindo de ella bajo su acto duro. Línea de tiempo RPGX. Azuma trabaja como maestra para la academia Gogu, su poder espiritual se explica como un ongyoji. Se dice que es una especialista en ongyoji como cazadora de vampiros y tiende a moverse con frecuencia. Al igual que en Carla de Bloodlore, ella es profesora de educación física, pero no está claro si también enseña en Ayato Private Academy. Kirino Sanki la envía para investigar la desaparición de Kiichi Azusa, un amigo suyo. Azuma conoce algunos Taimanin, incluido a Kiyama Rinko, lo que puede insinuar que está más conectada con su hermana Kamimura Maika en esa línea de tiempo. Poderes y habilidades. Arma principal. Metal Bat, Onikirio Super Onikiri. Sentido espiritual agudo. Puede detectar anomalías, demoníacas o de otro tipo. Experto en armas. Su arma ha matado a miles de vampiros y la suya cargada con magia rúnica. Su arma, Onikiri, puede cambiar de forma en RPGX, gracias a la ayuda de la tecnología y la magia del futuro. Fuerza mejorada. Su fuerza física pura es sobrehumana, y se dice que rivaliza con Yatsu Murasaki. Control espiritual. Ella es capaz de cargar su cuerpo y armas con energía espiritual. Al igual que las partículas de Taima, la energía espiritual funciona bien contra los demonios. Trivialidades. Si elige ir y esclavizar a Marika Krishna primero, Azuma intenta obtener ayuda, pero sus propios estudiantes la localizan y la matan por orden de Granderic. En Taimanin Asahi Battle Arena, ella también aparece, pero en este punto no aparece o Grand no la afecta. Como Carla de Blood Lord salió dos años antes que Taba, la trama de que ella sea parte del clan Kamimura y su hermana Maika son adiciones posteriores o repcon. Tampoco se menciona si Azuma alguna vez actuó como un Taiman inactivo o si Lima Izen se fue antes de convertirse en uno. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.